Una niña de 8 años de edad con boleto en mano se subió al avión y con toda seguridad fue a buscar su asiento y se colocó su cinturón de seguridad. Para sorpresas de todos sacó su libro y comenzó a pintar, dibujar y colorear y sin ningún temor esperó ver al avión despegar. Ya en el modo crucero se levantó una tormenta y en medio de esta turbulencia las personas comenzaron a preocuparse viendo que esta niña con su seguridad continuaba dibujando. Una señora que estaba a su lado sorprendida exclamó niña y es que no tienes miedo a lo que la niña la miró sonrió y dijo no señora bajó su cabeza y continuó dibujando y le respondió mi papá es el piloto. Se suponía que a esta temporada estuvieras loca o loco, se equivocaron ¿sabes por qué? Porque tu papá es el piloto de tu vida. Esperaron que con esta separación tú ibas a estar gritando, te ibas a rendir, con esta cancelación ibas a estar escondido en tu casa o escondido en tu casa y ahora nace un nuevo emprendedor. ¿Sabes por qué? Porque Jehová es tu piloto. En Salmos 125 verso 1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Dice que no se mueve sino que permanecen para siempre. Si no te has derrumbado hasta este momento es porque Jehová es quien te sostiene. Si no te has caído a este momento es porque tu papá el piloto está en control de tu vida. Si no has salido huyendo bajo las circunstancias de lo que están viviendo muchos es porque el capitán de tu vida Dios te va a llevar a puerto seguro. No te preocupes por las circunstancias, las turbulencias de la vida. Solamente sonríe y responde estoy tranquilo, estoy tranquilo porque mi papá Dios es el piloto de mi nave. ¡Suscríbete!